Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos a amigos orígenes de tu espacio Y el día de hoy con lo mejor de la información Y a la inauguración del mundial Que está latente en todos los ecuatorianos Seguimos con la información Porque es importante que tu estés informado Te comento que las novedades de hoy Te traemos que lo que tiene que ver Siguen los ataques a los medios que están en oposición Al gobierno del señor Lazo Pues vemos que declaraciones impactantes Del señor Alexis Moncayo Indicando de que se está generando este tipo de ataques Y viene directamente una orden de Lazo Con sus ministros entre ellos el señor Jiménez El señor Diego Ordoñez Y hasta el señor Fausto Cubo Que estarían conspirando y se había dado esta orden Para que de esta forma se silencien estos medios Ya habiendo caído directamente Uno de los canales de ellos de Pichón Universal Y que también está atacando a un café con JJ Y a los señores de La Posta Todas estas novedades tenemos que contar Porque vemos que la situación en el país Es que no hay para medicina ni para seguridad Pero sí para atacar controles a los medios Que hacemos oposición Y le contamos la verdad al pueblo Con esto somos Radio Face Y comenzamos La verdad que es importante amigo No te descuides dejar ese like Activar la campanita Y así mismo Regalaros tu suscripción si no lo has hecho Esto es importante para poder así Combatir un poco La desinformación Y este tipo de ataques mediáticos Del gobierno Con esto Sigamos con las noticias Por favor Esto hay que tomarlo con pinzas Porque vemos que Esto no es algo irreal Es algo que es tangible Que está ahí Y que los compañeros denuncian Y no es por lo menos importante Porque vemos Que al gobierno del bueno Le gusta que le critiquen Y siempre Va a estar de callar las voces Que tratamos de recoger para el pueblo Por lo menos nos enrollamos más Y veamos Que fue lo que pasó Han Han excedido límites Porque en este caso Se han metido con Con mi hija Que es una niña de 9 años Y con su madre Que es una profesional Que no es una persona pública Y que mantiene más bien Un perfil bajo Dedicándose a sus actividades Profesionales Y no es cierto Lo que afirman Más allá de que Y yo tengo que confesarles Si se trata de un descuido Los ataques que sufrió Radio Pichincha Y que También De los que también fue víctima Por ejemplo El portal De Youtube De Un café con JJ Tienen un origen Ese origen Es una reunión Ultra Hiper Mega Secreta De la que yo me he llegado a enterar Entre Francisco Jiménez Ministro de Gobierno Diego Ordoñez Secretario de Seguridad Fausto Cobo Encargado de la inteligencia De este país Y del gobierno Y el presidente Lasso En donde Se sugiere Emprender Campañas de desprestigio Y ataques En contra De medios de comunicación Y periodistas Ahí se ordena El ataque En contra De Radio Pichincha Directamente En contra De un café con JJ Y en contra De la posta Y claro Se ordenan Las campañas De desprestigio En contra De Anderson Boscan De la posta Y de Alexis Moncaya ¿Se acuerdan Los nombres Que les dije? Bueno Esta reunión Estuvo liderada Por Lazo Y el presidente Del visto bueno Para estas campañas De desprestigio Y estos ataques A los medios De comunicación ¿Qué pasó Días después De esta reunión? Bueno Pasó que En el caso De Radio Pichincha Se bajaron Nuestro canal De Youtube Que era uno De los medios Y herramientas Más potentes Para difundir Nuestros productos Nuestros espacios Y nuestras Nuestros noticieros De entrevistas Comentarios Y demás Durante meses Los tuiteros Han venido Discutiendo De donde sale El evidente Troll center Del gobierno Primero uno Llamado a la red De tuiteros democráticos Está allí Desde el inicio Y después Los que se toman La molestia No solo de tuitear Sino de producir Montajes Hacer videos Tregar rumores O incluso Llegar A difundir Calumnias Cada día está más claro Con la reportería Que vamos haciendo Que esto tiene Trufo de inteligencia Aunque inteligentes Sean pocos Vamos poniendo Nombres sobre la mesa General Mauro Vargas Un general Que estuvo Profundamente Vinculado Con la inteligencia Y fracasó Ese fue el que no Vio venir Ninguno de los bombazos Ninguna de las matanzas Y ninguna de las cosas Que tenía que haber visto La inteligencia Porque un general Que llegó general Mandar de troll El muchacho Lo que le gusta Es Hacer dibujitos O hablar mal De los demás No está solo En la tarea La dirección general De inteligencia De la policía nacional Y el CIES Lamentablemente A cargo de Enfautocobo De quien tenía Otra percepción Han permitido Y fondeado La operación No solo De Mauro Vargas Y no de personas Como el señor Freddy Ramos A quien echaron Del CIES Porque no se podía Justificar Cuantas casas De seguridad En el CIES Y para qué Y con qué motivos En el informe Firmado Señor Ramos De eso Su sobrino A su sobrino Que estaba En la dirección De general De inteligencia Gabriel Ramos Estos son Viejos Troles Conocidos Vestidos De policía A los que hay que Sumarles Una persona A la que El mismísimo Presidente De la república Ha encargado El seguimiento A periodistas Y políticos De oposición Al teniente Coronel Hugo Villavicencio Cuatro nombres Dejo hoy Sobre la mesa Otros nombres Hugo Villavicencio Gabriel Ramos Freddy Ramos Mauro Vargas Yo les pido Señores Que hagan bien La tarea Que no queda Un papelito Porque algún día Cuando se les acabe La protección De este gobierno Van a tener Que responder Y como digo Siempre El peculado No prescribe El presidente Lazo Es un traidor Y es de las peores Clases de traidores Que puede haber Entre los muchos Traidores Que hay En el mundo Es un traidor De sí mismo No hay nada Más excepcionante Que mirarse Al espejo Y saber Que uno le está Fallando A ese que ve A ese reflejo El presidente Se está fallando A sí mismo Y a través De esas fallas Nos está fallando A todos Los ecuatorianos Porque no sé Si recuerda El presidente Cuando antes De ser presidente Fue candidato ¿Sabe qué decía usted Presidente? Aquí Cuando venían Las entrevistas Porque en esa época Se venía Decía por ejemplo Que no iba a crear Un millón de empleos Que iba a crear dos A casi la mitad De su mandato Está visto Que va a ser imposible Cumplir la meta ¿Cuándo lo va a reconocer? Había dicho usted No que iba a incrementar Cien mil barreras Que iba a duplicar La producción petrolera De este país Su ministro de Energía Fernando Santos Albite Salió a decir Esa fue una Propuesta fantasiosa ¿De quién? De usted Su ministro le dice Que usted fantaseaba De forma calenturrienta Cuando se acampanía Salió usted a decir Y a prometer Que los jóvenes Iban a tener cupo En las universidades Como si eso fuera posible Como si el gobierno Pudiera construir Cuantas aulas Fueran necesarias A 85 mil jóvenes Estas fueron De las universidades ¿Sabe por qué? Porque ustedes No han pensado En otra forma De dar alternativas A los jóvenes Para estudiar Que no sea solamente La universidad De forma tradicional Decía usted Que iba A proponer Y a lograr Y a concretar Una reforma laboral Y cuando le decíamos Usted no tiene mayoría En la asamblea Decía Eso no importa Eso se construye No ha construido Un carajo Ha destruido Todos los puentes Y inhabitado Todos los puentes Con la política Tradicional Decía usted Señor Que iba a lograr La reducción De tasas De interés De interés Decía empezado Por su banco El banco El cual es El principal Accionista De este país Y yo sé Que suena demagógico Pero es para darle Un ejemplo Todo lo que ha expresado Todo lo que ha expresado Amigos Créanme que me estresa Bastante Escuchar todo esto Ciertos medios De comunicación Que tienen presupuestos Bastante amplios Como el Apóstol Con JG Que tiene auspiciantes Pichincha Universal Que tiene más que todo El principal auspicio De la prefectura De Pichincha Sufren estos ataques Imagínense Medios más pequeños Comunitarios Medios más Digamos así De índole más Con la ciudadanía De personas Que a lo mejor Tenemos que hacer Un doble El triple El cuéntruple esfuerzo Para poder estar aquí Trajando las noticias Que no tenemos El capital Y tampoco la pauta Y lo decimos así De frente Nosotros subsistimos La verdad Haciendo otras cosas Porque la verdad Esto nos genera Lo que sí te puedo decir Es que nos van a tener Aquí hasta las últimas Consecuencias Quizás a lo mejor Con estos ataques Logren mermar A muchos medios Y a que Les tengan miedo De hablar Y decir la verdad Al pueblo Pero nosotros No les tememos Y tampoco Esto es para decir Que nos creemos La gran cosa Simplemente Que la verdad Para el pueblo Es lo más importante Que hay Y hay que haber medios Que lo traigamos Esto a la gente No podemos caer En la desinformación De los medios grandes Que como tienen A sus alejados En los puestos de poder Y en otros países Tanto así Que se dejan vender Y informan Lo que no es A la ciudadanía Por eso Contamos con tu apoyo Por favor Déjase like Suscríbete Y más que todo Deja un comentario Y apoya estos canales Que de verdad Traemos De traerte la verdad De información A la ciudadanía Y antes de despedirnos Quiero mandar todo Mi apoyo A la selección De la Torregana Que está por iniciar Y si ya ves este video Después del partido Ojalá Espero que haya tenido Un excelente resultado De esto depende De la clasificación Y la alegría De un pueblo Que viene muy preocupado Por ahora nos despedimos De este video De este video Y te suscribas Y te suscribas Y te suscribas Y te suscribas Nos vemos Mis amigos Chau 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 Gracias.